Te mandé tantas cartas bonitas Que hablaban de amor Te escribí tantos versos Deseando que pronto volvieras He rezado también para ver Si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces El número tuyo Pregunté a tus amigas Si dicen que ya no te han visto Me resisto a creer como puede tener Tanto orgullo Con temor de decir ante mí Este amor ya no es tuyo Y el saludo va Hasta Crescencio Morales Y el saludo va Y el saludo va Hasta Crescencio Morales Y el saludo va Te escribí tantos versos Deseando que pronto volvieras He rezado también para ver Si el milagro llegaba Más nadie contesta en el cielo Mi llamada Hoy te hablé y marqué tantas veces El número tuyo Pregunté a tus amigas Si dicen que ya no te han visto Me resisto a creer como puedes tener Tanto orgullo Con temor de decir ante mí Este amor ya no es tuyo Con temor de decir ante mí Este amor ya no es tuyo